Muy buena, yo me olvidé de subir la última reunión, pero bueno, la verdad que esta clase está buenísima, antes que nada, si les interesa, yo mañana voy a, tenemos una actividad virtual en la cosa freudiana, mañana, que puede estar buena, los invito, después si quieren, creo que lo subí al grupo, no sé si subí el cartelito, porque bueno, es más que nada una conversación clínica sobre esta cuestión de las fijaciones del goce en la infancia, que me parecía que es un tema que no es solamente propio de los, ¿cómo se llama? De los, la clínica con niños, sino que es un tema de la clínica en general, ¿no? Me parecía piola, bueno, esta clase de hoy está impresionante, la verdad que, hola Andrea, ¿cómo va? Cortita pero jugosa la clase. Es muy buena, tiene de todo y la verdad porque, digamos, en principio, bueno, él de alguna manera, no me parece. ¿Pero parás? ¿Esperás o...? Sí, está Andrea ahí, calculo que está, ¿no? Bueno, está bien. A ver, espera. Hola Andrea. Hola. ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien? Ahí está. Perfecto. En general no viene más nada, no viene nadie últimamente. No. Somos lo que estamos. Somos lo que estamos. Somos lo que estamos. Somos lo que estamos. No, porque Patricia me explicó que no puede venir porque están haciendo una capacitación en la comisión de adopción, entonces coincide el horario, no puede faltar, así que por eso no viene, que sería... Y después la que estaba viniendo, que es esta otra analista y no me sale el nombre, me planteó que no podía, ¿se acuerdan? Que no se escribió, ¿no? Había un par de personas que estaban viniendo, que se les complicó con el consultorio y bueno, entonces este... Ah, Claudia también. Claudia Cognac. Pero había otra persona más. Claudia Conte también. Bueno, Claudia Conte hace rato que no viene, pero no, era otra chica... Ay, no me sé. ¿Y el chico, el muchacho este que estaba? Delfina. Delfina era, me parece. Delfina. Delfina Trincavelli. Delfina, Delfina. Y el PIB, bueno, vos sabés que no sé, porque no lo vi tampoco en el seminario. A Pablo. A Pablo. A Pablo. Ahí está también con algún tema laboral. Este mañana, los que son matriculados están las... No sé si es virtual, presencia en la asamblea del colegio. Sí. Ustedes saben que se armó un quilombo, ¿no? Se los explico, este... Bueno... Estás grabando, igual, María. Estás grabando por eso, corto, ¿no? No, digo, si acordás, a ver, espera. No tiene solución. Sigamos, muchachos. La vida es bella, bueno. Yo lo que me parece de esta clase, es muy interesante como el tono de la clase, porque es como que toma millones de temas, pero arranca planteando que hace esta joda de que lo imaginario es la caca, y lo bueno es lo simbólico, y dicen los señores, así no es, ¿no? Vuelve, digamos, a rescatar esta cuestión del nudo, de cómo él intenta, digamos, proyectar la construcción del nudo en el espacio, que es muy difícil ubicar la lógica del nudo justamente, ¿no? Como si le dijera, si no tuviéramos lo imaginario, no llegaríamos a captar, digamos, la cuestión del anudamiento, ¿no? Qué interesante que le es necesario la muestra, la mostración, ¿no? Lo que él habla de la mostración, la mostración, ¿no? De que es necesario, es decir, cómo le restituye en esta clase la importancia a lo imaginario, ¿no? Me parece que esto es un punto que él acá lo empieza como medio en joda, como que el imaginario es la caca, pero que la verdad que está, es muy interesante lo que él ubica, ¿no? Y además hace la joda de, bueno, por qué la forma se llama la buena forma, si en realidad se trataría de la bella forma, ¿no? Y yo creo que él acá vuelve, y después más adelante también va a volver, al estatuto de lo bello y de lo bueno, como, ¿no? Hay cierta articulación con el seminario de la ética, ¿no? De la ética, parece genial. Acá es interesante. Muy interesante. Porque justamente no se trata del supremo bien, sino de la búsqueda de lo bello y lo bueno para cada quien, lo que de verdad y a la medida... Sería el bien articulado con lo verdadero, ¿no? Esa sería la búsqueda del bien, no del bien supremo, sino del bien articulado con lo verdadero. Eso me parece bien interesante. Claro, y lo que corresponde a esas envolturas de goce para cada quien, ¿no? Porque es esta cuestión, porque yo un poco es el tema de mañana, ¿no? El estatuto del goce, ¿no? Cómo, digamos, lo bello, lo bueno, van produciendo, digamos, una regulación, un goce a perder y sobre ese goce a perder, este plus de goce, de esta promesa de goce, del goce que se le hace necesario a cada uno, ¿no? Porque esto es una orientación ética, clínica, indispensable, porque no es que uno busca el bien de nadie, ni tampoco sabríamos cuál sería el bien, sino que sería qué es lo bueno, qué es lo mejor, y qué es lo que más se aproxima a lo verdadero que a esta persona de alguna manera le habilita su existencia, ¿no? Porque una existencia sin una promesa de goce es impensable. Pero sobre la base de una regulación, ¿no? Como está en la ética, bueno, es necesario perder la cosa, ¿no? Para poder advenir a la condición deseante, y poder manejar un, como dirá después en el 16, ubicar un plus de gozar. No, es que es interesante, ¿no? Porque la regulación aparece por el costado de lo inconsciente, ¿no? De lo inconsciente, en tanto lo inconsciente implica siempre un retorno de lo reprimido, lo cual implica una represión que operó, ¿no? Que resta a goce. Entonces, ahí me parece que es sumamente interesante, ¿no? Ahí me parece que está la estructura del nudo. A mí me llama la atención esto, porque yo lo vengo rastreando ahí, ese concepto de estructura, ¿no? Cómo repensar hoy el concepto de estructura, que para mí tiene una modificación al Lacan, el primer Lacan, el seminario 3, 4, 5, ¿no? Que ahora piensa la estructura como la estructura del nudo. En esa estructura, dice, es del 3 que de allí se introduce lo real, ¿no? Esta idea con lo que viene dando vuelta, que el 3 es lo real. No sé ustedes, a mí eso me queda picando, me queda como no terminando de cerrar todavía, ¿no? Como que voy articulando, lo voy pensando por un lado y por el otro. Yo creo que ahí le plantearía, para lo que te acabo de escuchar, Osmar. Lo diría, a ver, porque el tema del fraseo es muy importante, es decir, cuando uno, porque uno está necesariamente tomado por lo dialogal, o sea, no hay otra manera de funcionar en la existencia sino en el decir y escuchar y estar diciendo, porque uno no es una rata, digamos, de laboratorio. Entonces, el punto es, me parece que cuando dice que el 3 es lo real, no, yo lo diría, a ver, de esta forma, el 3 introduce lo real, introduce lo real en el discurso clásico que es binario. Sí, acá dice que introduce lo real, pero en las clases anteriores dice el 3, lo real es el 3, dice. Bueno, acá dice, pero esto es lo que te... No, ¿saben por qué? Porque del 3 se introduce lo real, es lo que viene, bueno, estamos contando el final de la película, ¿no? Pero es que justamente la clase viene, sitúa esta cuestión, donde además es muy interesante esto que plantea acá, ¿no? Dice, ubica la dimensión del imaginario, va de la dimensión del imaginario a lo que hay, ¿no? De cómo pensar el deseo de dormir y cómo pensar la función del imaginario en el sueño, porque el sueño es nudo, simbólico imaginario, claramente, porque después tenemos que traducirlo en palabras, ¿no? Y de ahí se va a la cuestión del nombre del padre. Simbólico, imaginario y real también el sueño, ¿no? Real, obvio, ¿no? Obvio, ¿no? Porque el ombligo del sueño es eso. Exacto, no, no, porque además el sueño es la captación más significativa de lo que va a escapar a todo sentido o incluso a la posibilidad de traducción, porque es una imagen que no puede nunca terminar de ser vista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, la cuestión de lo real, de aquello que no va a terminar nunca ni de ser dicho ni de ser visto, ¿no? Sí, y interesante cómo acentúa esta dimensión del imaginario con una de las dos funciones principales que Freud adcribe al sueño, ¿no? ¿Recuerdan que Freud lo que dice del sueño es? El sueño es una realización del deseo, eso es una de las funciones del sueño, la realización del deseo, y la otra gran función que Freud sostiene hasta el final, que es el preservar el dormir, como función del sueño, ¿no? Y él hace que el preservar el dormir no se reduce a la estructura fisiológica del sueño, ¿no? El preservar el dormir, me parece que Calacán lo introduce desde un costado de lo imaginario, con la relevancia que tiene lo imaginario en esta clase, que es sumamente interesante, fíjate cómo acentúa el costado imaginario y no el costado simbólico del sueño. Claro, es la clase más incantilita, no el atraso. Es que es un poco lo impresionante de Freud justamente de llevar algo que es totalmente fisiológico para los mamíferos, digamos, ¿no? Que es el tema del dormir, digamos, el dormir es una cuestión absolutamente fisiológica de limpieza de la basura que se ha ido acumulando durante el día, por decirlo rápidamente, es una cuestión fisiológica, pero lo lleva al plano de ser un deseo. Deseo de dormir, eso es extraordinario. Ubica la cuestión. Entonces, cuando ya ubica la cuestión del deseo, todo eso fisiológico que tiene que ver con lo biológico, ya se ubica en el plano de la dimensión lenguajera, o sea, se ubica en la dimensión propia del lenguaje, que los animales no tienen. Entonces, si se ubica en la cuestión lenguajera, tenemos que ir ubicando justamente la cuestión deseante, o sea, que hay para poder, es decir, el humano para poder dormir tiene que tener jugado un deseo en eso, no es una cuestión meramente fisiológica. Les leo el párrafo, que está buenísimo, ¿les parece? Es que está, sí. Vieron que en la segunda acá, yo en esta edición, dice, cómo, porque digamos, él plantea que el imaginario no deja de ser lo que es, a saber, de oro, dor, y esto se entenderá como que él duerme, que él do, él duerme, si puede decirse, al natural. Esto en la medida en que yo no lo despierte, especialmente en el punto de las éticas precedentes. Demasiado preocupado estoy por esta ética en particular con la cual quisiera romper, la ética del bien, del bien como bien supremo, no como lo bueno, sino como él, ¿se acuerdan que esto lo trabajamos mucho en la ética? Entonces, pero cómo hacer si despertar es, en este caso, volver a dormir, si en lo imaginario hay algo que necesita que el sujeto duerma. Miren esta frase. Como que hay una función del imaginario, de envoltura, de necesidad de poder recubrir en algún punto algo horroroso, digamos, para sostener, digamos, esta cuestión de cierta estabilidad en este ludo, para que no se rompa. Pero justamente porque tiene que haber una cuestión deseante, lenguajera deseante, con todo lo que esto implica el operar, la construcción que eso implica, que es una construcción borromea. Claro, porque el tema es que cuando decís lenguaje no es lo simbólico. La langue, que es lo que él va a introducir ahora, no es lo simbólico. La langue, hay que situarla en su dimensión ternaria, en su anudamiento, es decir, que es un decir encarnado en un cuerpo. Pero bueno, pero... Afecta a un cuerpo y en un costado, ¿no? Donde irrumpe lo indecible, ¿no? Lo imposible. Claro, pero lo que pasa es que es imposible, que, a ver, un poco tomando... Vea, que seguimos leyendo la lengua, digo, para terminar de redondear. La lengua, por eso digo, él ya no va a hablar de lo simbólico, va a hablar de la langue. La lengua, ¿de qué me sirvo? Soñar. No tiene solamente esta sorprendente propiedad de estructuras del despertar. Estructura también de la red o lusión, y la revolución, si lo oímos bien, suena más fuerte que el sueño. ¿Rev qué es? Rev es sueño. Sueño. Algunas veces es el readormecimiento, pero cataléptico. Habría que llegar a que yo promueva, a que yo haga inter para ustedes, en vuestras cogitaciones, esto. que lo imaginario es el predominio dado a una necesidad del cuerpo, la de dormir. No es que el cuerpo, el cuerpo del ser hablante, tenga más necesidad de dormir que los otros animales, sin que posezca. Vamos nunca, por otra parte, dar su signo. No es de la necesidad. Que otros animales los que funcionan con el dormir. La función de dormir, de hipnosis, en el ser hablante, solo toma ese predominio del que hablé, por identificarlo a lo imaginario mismo. solo toma ese predominio del efecto de esa nodalidad. De esa nodalidad que solo anuda lo simbólico con lo imaginario, solo los anuda por la instancia del 3. En tanto que yo hago de ella la de lo real. Sí. Bueno, punto. Porque viene planteando esta cuestión de cómo revalida, en realidad lo viene haciendo esto, la revalorización de lo imaginario, planteándonos como aquello que no es una caca subjetiva. Pero bueno, hay una palabra que me parece que es importante, porque él introduce una palabra en el seminario del acto, que es la cuestión, habíamos hablado de esto, la cuestión de la inventividad que tiene lo humano. Es decir, la palabra inventividad, o sea, la posibilidad de inventar, en términos dialogales, es la posibilidad de inventar. Y en realidad la inventividad no solo es esa capacidad de imaginar, sino la capacidad de simbolizar también. o sea, la inventividad incluye no solo a la capacidad de imaginar, sino al símbolo mismo. Es imposible pensar el símbolo sin la posibilidad de haberlo inventado, de haberlo imaginado como tal. Es imposible, hay una fusión, yo diría, entre lo que es el símbolo y el invento, digamos, el invento que le incluye lo imaginario. No hay posibilidad de ubicar, hagamos de cuenta en términos prácticos, a ver, ¿cómo podemos nosotros imaginar un símbolo? ¿Cómo podemos nosotros meter un símbolo si no tenemos la imagen de él? Es imposible eso. Entonces, la inventividad tiene que ver con esta cuestión. También con... Pero, lo que... No, pero, a ver, por lo menos yo lo entiendo así, estos párrafos que vos leíste. Porque no cabe en duda de que en el sueño hay un anudamiento de lo real, lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Ahí hay algo que está anudado porque si no, no se puede producir el sueño en ninguna de sus dos dimensiones, ¿no? En la del preservar el dormir o en la... en la dimensión de producción de una formación del inconsciente. O sea, en ninguna de las dos vertientes podría abrirse si no hay un anudamiento RSI. Pero lo que yo entiendo acá es que el costado imaginario del sueño justamente preserva la función de dormir en tanto ese deseo que está ahí anudado lo deja tranquilito. Porque en la medida en que algo del deseo aparezca en el sueño es justamente lo que aparece como deseo como sueño de angustia es lo que nos hace despertar. Y eso me parece que es interesante cómo hay esta dimensión de lo simbólico cuando aparece despierta, ¿no? O sea, puede ser que haya una formación del inconsciente lo cual sería el mejor de los casos porque sigue preservando el dormir o que nos despierte mediante un sueño de angustia con lo cual la preponderancia del imaginario en el sueño queda abolida para acceder a una preponderancia de los simbólicos. Es por la diferencia porque hay que embarcar porque esta cuestión de la inventividad como decía esta cuestión tiene esta diferencia porque están en lo mismo lo imaginario y lo simbólico están en lo mismo pero no son iguales no son iguales son cosas diferentes que es importante porque están en esa cuestión del dormir. Andrea quería plantear algo. Yo estaba pensando justamente esto en la vertiente mortificante del sueño esto que viene más por el lado de lo tanático el sueño de angustia la pesadilla y me parece que en esta mención respecto de la Lange hay algo allí de respecto de lo real donde no puede ser transferido o desfigurado o ficcionado a través de lo imaginario y de lo simbólico. Me parece como que ahí hay algo que irrumpe y que desestabiliza al sujeto solidario del ombligo. Claro pero que es interesante por eso me parece peor a lo que trae Osmar que es esta cuestión de que está la función del deseo de dormir es decir lo imaginario como intentando lo bello lo bueno lo pacificante lo que permite ¿no? este despliegue digamos de retorno reprimido con cierta pacificación con cierta regulación y este punto de lo imposible ¿no? porque finalmente están aquellas cuestiones que van a que van a que nos van a despertar es decir que el circuito entre el dormir y el despertar son no hay uno sin el otro ¿no? no hay deseo de dormir sin despertar en ese punto por eso el imaginario no puede tener tan poco como se pensaba antiguamente bueno si uno imaginariza y hace palmoterapia y no se mete en quilombo y no dice ninguna cosa rara todo va a transcurrir en paz mentira porque es incalculable lo real va a irrumpir de cualquier lado ¿qué es ese? con lo que dice Andrea ¿no? uno podría pensar que ahí donde aparece lo traumático del sueño la pesadilla ¿no? ahí habría una preponderancia de lo real que cuando aparece el sueño como formación del inconsciente ese sueño que vamos a relatar al analista habría una preponderancia de lo simbólico y cuando hay un dormir habría una preponderancia del imaginario ¿no? que estamos hablando de preponderancia está todo dormido está todo dormido pero es cierto que es interesante situar digamos la función del imaginario porque si no tuviéramos esa posibilidad del dormir digamos del armado de la escena ¿no es cierto? de cierta pacificación que el sueño permite sostener cierta ficción que puede ser incluso placentera que es imposible la vida sería un muro de lágrimas pero justamente pero ¿por qué? porque en realidad de lo que bueno de lo que siempre vamos a estar hablando siempre vamos a estar hablando del mismo tema pero dándole ángulos o escorzos diferentes siempre vamos a estar hablando de lo que viene planteando siempre Lacan siempre que es la cuestión de la renuncia al goce es decir la cuestión de la renuncia al goce se refiere aquello que que no es algo voluntario del sujeto en el sentido de que ¿puedo renunciar a él? o no puedo renuncia o no ¿viste? o no no se trata de una cuestión que como lenguajero y parlante que uno está está metido siempre en esta cuestión de que para seguir existente y para seguir más o menos bien y pudiendo dormir qué sé yo hablando del sueño todos los días digamos así de alguna manera tenemos que estar en esto que el hecho de existir mismo nos mete que es en esta cuestión de operar en términos económicos sobre el goce hay una cuestión económica sobre el goce es decir si porque el problema de la renuncia al goce es cuando uno tiene esa idea de que efectivamente uno tiene que ubicar la cuestión de la renuncia pero a ese goce total a ese goce total que implica el estar existiendo entonces eso es inevitable eso es inevitable de estar continuamente en una economía y un maniobrar y un operar sobre la renuncia al goce del mero existir lo que pasa que el goce del mero existir es absolutamente feroz excesivo no tiene límite no tiene posibilidad de acotarlo digamos si es que no de alguna manera se hace algo con él al hacer algo con él es lo que te da precisamente lo lenguajero mismo lo simbólico imaginario lo lenguajero mismo te lo da lo lenguajero mismo te lo da porque efectivamente tenés que hacer algo con eso porque si no haces algo con eso o te desvivís en una cuestión sintomática o te vas al carajo y te morís también un tipo que un tipo que se da continuamente en la sobredosis por ejemplo no puede el ejemplo clínico más claro no puede no puede digamos parar con eso y si no puede parar se va a la mierda digamos entonces esta es esta es una cuestión hay una cuestión de cuando uno se plantea la cuestión de la renuncia al goce no es al goce que te mantiene vivo y que incluso te da posibilidades de de gozar de la misma existencia porque te permite el hecho de salvo que pensemos que la existencia es un paño de lágrimas y no sirve para nada pero bueno pero no porque es la diferencia puede ser la existencia puede ser algo realmente sintomático digamos o puede ser algo de que uno goce de la misma existencia pero sobre la base de que uno se meta en esta cuestión de la renuncia y de la economía con él les cuento algo así cortito tengo de los entre los alumnos que tengo de Freud 2 hay una alumna una piba hace unos 30 años que es maestra jardinera y Freud 2 gira más o menos alrededor del más allá del principio del placer y no le gusta una miércoles pensar que haya un más allá del principio del placer quiere que la cosa funcione bárbaro y que no hay nada de adrenalina flaco me tiro con el parapente la adrenalina flaco nada que se transforme en pulsión de agresión ella es toda divina con su salud entonces bueno va de cargada ya sus compañeros la cargan yo de vez en cuando le hago un chiste que se yo y un día terminamos la clase y así como de la nada cuenta que practica boxeo nunca hay que creer al alma de ella totalmente todos los que son tan amables y buscan el bien ella lo dice así como que practica boxeo como que no tuviese nada que ver con eso como que esto no está en ella como es ese paciente o esa paciente que te dice un borulote cuando te dice bueno chao y te manda te mandaré toda esta cuestión por eso que nos habita de la agresividad primordial ella es un alma de belleza que está fuera por eso tende a no creer parte de la mentira histérica como diría por hoy del mundo feliz pero bueno pero volviendo a lo que yo digamos yo creo que en este punto que acá hay una cosa muy linda también que él trae de cómo él dice que en la medida en que él frecuentó a los surrealistas algunos dicen que su discurso lleva la huella del surrealismo ¿no? si hubiera dicho lo que pensaba es también curioso que los usodichos surrealistas yo no haya colaborado nunca que con ellos nunca colaboré dice la cama si hubiera dicho lo que pensaba o sea que con el lenguaje quiero decir al servicio de él lo que ellos demolían era lo imaginario que no había producido yo los hubiera despertado tal vez y sobresaltados pues pure simplemente les estaría diciendo que del uno al otro del imaginario lo simbólico cuya existencia justamente no sospechaban ellos restablecían el orden como decir que en el surrealismo ¿no? esta descomposición que ellos hacen de lo imaginario ¿no? de alguna manera muestra digamos la digamos la el absoluto anudamiento y diferencia porque es cierto que en un cuadro surrealista donde la imagen se ha perdido lo que ya llamaríamos de alguna forma ¿no? sin embargo digamos hay algo de una traducción y de una belleza al leer allí digamos ¿no? es decir como es muy interesante esta cuestión que justamente no se trata de que los surrealistas rompen con el imaginario dicho así mal y pronto ¿no? para crear algo que está fuera de las coordenadas de la buena forma no se trata de eso ¿no? me parece que en todo caso el arte abstracto uno podría pensarlo exacto el surrealismo el surrealismo juega con la imagen es transformación eso transforma el imaginario pero eso que transforman genera también belleza es así genera algo de lo bello y algo que de algún modo también es traducible ¿no? de alguna manera como un cuadro es un recurso un recurso un recurso de lo bello claro bueno este párrafo también me encantó donde dice ¿puedo acaso hacerles entender que la suerte del ser hablante es que este no puede decir no puede siquiera decir he dormido bien o sea con sueño profundo he dormido bien de tal a cual hora esto por la sencilla razón de que nada sabe de ello ya que sus sueños al enmarcar este dormir profundo han consistido en el deseo de dormir es solamente en el exterior a saber sometido a la observación de un electroencefalograma por ejemplo que puede decirse que efectivamente de tal a cual hora el dormir fue profundo es decir no habitado por sueños esos sueños de los que digo que son el tejido del imaginario en tanto que es por ser formados en el nudo ese real que su necesidad principal se convierte en esa función predilecta la función de dormir bueno es como si ser formados o tomados 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 es el chiste no es el chiste es como si le dijeras al oso que sale en el invierno dormiste bien el oso que carajo te va a decir pero que el tipo cuando vos le decís eso al oso si se pudiera dialogar con él digamos te plantearía pero que mierda me estás preguntando vos yo dormí como corresponde que tiene que ver el dormir bien tiene que ver el humano con la realización o no bueno con este tema porque estamos hablando de la realización de deseo o de lo que decían o dormí bien porque el sueño no me despertó con angustia o dormí como el culo porque tuve un sueño de angustia lo que decía Andrea hace un rato como que claramente es si el nudo se pudo sostener o no finalmente si de alguna manera se puede proceder a un despertar más masiguado digamos pero es cierto que el despertar yo pensaba algo Marita mira en esto que se me presenta yo siempre invito a los pacientes en el espacio que bueno si tienen algún sueño y lo quieren desplegar en el dispositivo es bienvenido y pensaba en estos pacientes que no son analizantes que dicen que no sueñan ¿no? que no sueñan y que no recuerdan los sueños entonces pensaba en función de esto ¿no? de lo imaginario que son personas que están como encandeladas ¿no? digo como que no hay lugar para que algo de lo inconsciente o algo de este nudo digo pueda bueno decirse algo de esto ¿no? no hay una relación con el deseo claro si no hay una relación con el deseo con poder transferir algo en sí en lo discursivo viste que falta también la pregunta ¿no? porque en general claro lo mismo claro porque es lo mismo porque lo imaginario tapona ahí no está el deseo como causa ustedes recuerdan que Freud cuando Freud habla del insomnio ¿no? cuando Freud habla del insomnio ahí uno se pasó de rosca en el sentido de que hay una preponderancia de lo simbólico digamos de lo que causa el deseo que impide el dormir claro por eso fíjense cómo es necesario ese anudamiento RCI ¿no? porque no es que ah listo ahí está el deseo como causa y estamos todos solucionados no puede ser muy perturbador también que esté todo el tiempo el deseo como causa es muy perturbador eso es lo que rechaza además el insomnio ¿no? la cuestión de a veces no podemos uno duerme hasta que llega la angustia hasta que llega la angustia hasta que llega la angustia no, pero no lo pienso en ese sentido yo lo pienso ¿viste esa gente que tiene insomnio pero no porque tenga algo que lo angustia sino porque está entusiasmada porque quiere hacer esto y quiere hacer el otro y quiere llegar al fin no puede parar y yo creo que justamente ahí es donde lo imaginario para al deseo como causa que perturba o sea es interesante para pensar que no siempre el deseo puesto en el lugar de la causa nos va a dejar tranquilito muy por el contrario si no hay algo de lo imaginario ahí que anude y que haga tope lo deseoso nos perturba de una manera terrible ¿no? bueno, lo obsesivo es muy la cuestión del insomnio y lo obsesivo además por la es muy interesante más de la pregüenza claro ¿no? pero es cierto como decís vos Andrea que cuando empiezan a recordar los sueños y a traerlos ahí hay ya punto digamos de de comienzo de esterilización del discurso ¿no? porque si no es muy complicado si no aparece ninguna falta ningún tropiezo ninguna queja dice que hay gente que vos te preguntás ¿y este tipo a qué viene? porque habla y habla ¿a qué a qué vienen ¿no? cuando cuesta discernir ¿no? esto que efectivamente este goce que los avista del cual no quiere saber nada y que tienen que de alguna manera encontrarle la vuelta que es lo que uno sabe que tiene que buscar pero hay algo ahí donde ¿no? y justamente esto que vos decís Osmar tiene que ver con esa gente que habla ¿viste? sobre todo este nuevo formato de generación yupi informatizada que hablan rápido y que todo es una cosa ¿no? de vértigo de rapidez de velocidad y no pueden decir nada de ellos ¿no? es también un rasgo de época ¿no? esta cosa de que hablaron 10-15 minutos vos no pudiste ni poner un bocadillo porque hablan y hablan y hablan ¿no? en un relato pero donde efectivamente no está en ello no está el goce que es ayer una una piba una paciente que estoy viendo me llegó a plantear en un determinado momento bueno dice pero pero ¿qué se dio? le dice ¿pero y dónde está mi gusto? ¿no? me pregunta ¿dónde está mi gusto? es decir como 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 queriendo digamos que alguien le responda digamos en función digamos de y el gusto pero bien plante el gusto bien planteado como gusto ¿no? es decir bueno ¿por qué? porque por ejemplo la cosa cotidiana era que bueno que como no estaba no estaba la madre entonces no estaba esa mirada de la madre que le dice no comas que se yo porque ella es muy muy golosa de lo dulce entonces entonces dice yo estaba tranquila que se yo pero yo había terminado de comer que se yo realmente no tenía hambre no tenía que se yo pero y bueno bueno que se yo no sé lo que se ponele una no sé una media luna no sé o un flan no sé pero pero ¿y por qué carajo? dice si yo no tenía ganas dice ¿por qué? entonces ella lo explica por el lado por el lado es increíble esto ¿no? ella lo explica por el lado bueno y bueno que se yo estaba aburrida y tenía que hacer algo que se yo tenía que hacer algo entonces quedaba todo eso en el aire ¿no? pero es es curioso porque esto tan primario de la oralidad ¿no? que se juega tanto se permite a todo la gente que hace de todo y no tiene idea que se juega tanto en la cotidiana otro tipo trabaja me pregunto 12 horas ¿cuál es mi gusto? claro entonces fíjate vos todo el trámite que va a tener estos 10 años que va a tener esta mina ¿no? porque tiene que ver hasta dónde hasta dónde ¿qué es el gusto para ella? bueno qué sé tiene que ponerle palabras no pero el tema además ¿qué es lo que realmente por eso estamos acá con el bien supremo ¿qué es lo bueno para él? claro porque este es el punto porque él sigue insistiendo ¿no? que uno puede dormir cuando el sueño estaría de algún modo digamos como calibrando esta cuestión de lo cumpliría una función benéfica cuando el imaginario cuando el imaginario calibra se produce el sueño el dormir claro porque estaría en juego pero hay algo del golpe ¿no? para perder claro pero es cierto que bueno está está el tema de por dónde pasaría lo bueno pero también es cierto que está lo bueno lo placiente diríamos ¿no? aquello que estaría más regulado por el principio del placer y después está como él dice la cuestión de él dice que eso pica ¿no? que la verdad la verdad pica eso me encantó ¿no? a mí me encantó esto de que la verdad pica incluso les pica a los canallas y me encantó miren esta frase todo esto no cambia nada en el hecho de que eso pica la verdad pica incluso a quienes sin creer demasiado en ella yo llamo los canallas que interesante ¿no? definir la canallada como aquel que justamente tiene una relación diríamos profundamente cínica respecto de la verdad existe la verdad pero a mí me importa un pleito digamos pero sin embargo este pero incluso toca a quienes no creen demasiado en ella porque al fin de cuentas basta que la verdad pique para que eso toque en lo verdadero por algún sesgo ¿no? entonces él va a plantear acá esta cuestión de que bueno finalmente en esta cuestión del campo del goce del campo del deseo se juega por un lado lo bueno ¿no? y por otro lado lo verdadero ¿no? aquello que pica en el sentido de que viene también siempre a salirte de la zona de confort como se dice ahora claro quería decir ahí cómo se encadena y esto me parece importante de ubicarlo para ubicarlo en la manera de decir que tenemos en la manera de plantearlo ¿no? que es la cuestión de ahí unifica me parece la cuestión y esto lo digo para pensarlo preguntar ahí unifica porque está planteando en este tema de que la verdad pica la verdad pica entonces aquello que surge de ella que es lo verdadero bueno para mí ahí está planteando la otra palabra que utiliza Lacan para ubicar lo real es decir acá lo verdadero acá lo verdadero se refiere a lo real se refiere a lo real es decir se refiere a lo que es desde el punto de vista bueno a nivel del término se refiere a lo que es es decir porque porque está claro que Lacan no plantea la cuestión de la verdad en el sentido de que bueno como ha sido utilizada siempre desde la antigüedad desde lo clásico en el sentido de que la verdad tiene que ver con lo sagrado él muchas veces es cuando él viene planteando sí pero no nos podemos meter en las cuestiones de la verdad la cuestión de la verdad porque nos lleva a Dios efectivamente si uno toma esa vía de lo que es la verdad lleva a Dios que es la cuestión desde donde siempre se ha planteado la cuestión de la verdad la palabra sagrada finalmente la palabra sagrada pero está claro que estamos ubicando el tema de la verdad de lo que deviene de ella como verdadero en relación a lo real que es una manera yo diría bueno secular de plantear la cuestión de la verdad sacándolo de Dios sacándola de Dios Padre digamos bueno a mí esto me hizo recordar o sea no sé si tiene que ver o no pero recordé a Sócrates en la apología cuando él dice que él vino a aguijonear usa el término aguijón como que su palabra era el aguijón en relación a los sofistas creo que lo planteaba pero bueno me parece que hay o sea escuché esto de picar la verdad me pareció incomodar o sea me pareció que una analogía por ese lado pero no sé si porque lo toma siempre por el lado de lo que es su invento es decir él toma él toma él toma dice lo siguiente dice lo siguiente yo inventé el objeto A digamos ampliando esta cuestión en relación a esto que quiere decir de lo real y dice mi nombre es RSI son las dos cosas propias de Lacan que aguijonean digamos por decirlo al pensar clásico digamos que aguijonean al pensar clásico científico llamémosle de cómo deben ser las cosas en términos de lo pensable bueno vos querías hablar Osmar te querías comentar algo no pensaba con esto de que la verdad pica una pequeña viñeta clínica tengo una paciente muy religiosa muy religiosa que plantea todo el tiempo como bueno esto es la verdad y por acá hay que seguir unos quirómos familiares porque tienen muchos hijos entonces cuando alguno de los hijos se desvía un poquito de eso que desde el discurso religioso para ella es la verdad le empieza a picar el cuerpo y es interesantísimo eso como como hay algo ahí de lo verdadero para ella de su verdad pero de la verdad no de esa verdad suprema sino de esa verdad de lo que hace ruido de lo que no funciona que entra a picar claro no porque bueno evidentemente no hay goce sino del cuerpo digamos exacto hay que funcionar por ese lado después justamente llegando a esta cuestión él lo que va a ubicar él va a plantear ¿no? él va a decir que el analista es al sujeto supuesto al saber el analista debería saber bien a qué atenerse acerca de su relación con el saber hasta dónde ¿te podés fijar? abrí la ventana que son altísima ¿eh? hasta dónde es recibe a ver si es alguien que viene a entregar algo ¿o se olvidaron un paciente? no un y medio no son las dos por eso te digo no, si te podés fijar a ver si es alguien porque a veces te traen cosas que uno pide que no sabés que te llegan ¿viste? no, porque él dice el analista debería saber bien a qué atenerse acerca de su relación con el saber hasta dónde es regido por la estructura inconsciente que lo separa de ese saber que lo separa de él aunque conociendo una punta y lo subrayo tanto por la experiencia que él ha hecho en su propio análisis como por lo que mire decir puede proporcionarle ¿no? es esta cuestión de cómo el analista finalmente está advertido de que está habitado por un inconsciente y que eso también condiciona su escucha de alguna manera ¿no? entonces ¿equivale esto a afirmar que la transferencia es la entrada de la verdad? es la entrada de algo que es la verdad pero verdad de la cual justamente la transferencia es el descubrimiento verdad del amor miren esto a mí me partió la cabeza esto porque me pareció como digamos en este en este accionar de la experiencia está en la posición de la analista como sujeto al saber pero digamos en esta posición de un supuesto saber él está advertido por su propio inconsciente de los límites de ese saber ¿no? incluso que habrá un saber que nunca podrá ser sabido y que además lo que él cree o lo que él cree el saber va a quedar del lado de la invención para el analizante porque no es el analista el que construye un decisivo sino el analizante el que va a poder finalmente encontrar algo de su de saber algo de su verdad de lo que lo habita pero acá él plantea digamos que la transferencia también y supone el descubrimiento de la verdad del amor ¿no? es decir cómo pensar en ese sentido la función del amor de transferencia yo creo que acá también nos permite pensar la posición del analista en el nudo en el sentido de que hay algo de cierta donación de falta en la posición analítica que está en relación al amor de transferencia que no es solamente la cuestión resistencial del amor de transferencia de que el analista no sé de que la histérica se enamora del analista o creen que el analista es el padre no sé sino que está la cuestión de este deseo del analista que implica siempre la donación de una falta no sé usted cómo lo lee Néstor yo lo leo como de los dos lados de parte del analista pero también de parte del analizante porque esa es la condición de posibilidad de la transferencia me parece que es interesante ahí la articulación que hace con el nombre del padre acá se me arma otro quilombo porque vuelve al nombre del padre a lo singular del nombre del padre ahí vuelve la singularidad ese es el punto que sería algo que sería en singular como Gómez dice que hay que ver que están las dos cosas el singular y están los nomes exactamente no es uno u otro sino que son los dos si yo comparto eso comparto totalmente y me parece que acá lo que está poniendo justamente es que la operatoria del nombre del padre es lo que posibilita la transferencia en el sentido de la entrada en la verdad del amor o sea si no hay eso si no hay nombre del padre no puede haber transferencia como entrada en la verdad del amor me parece que eso es lo que posibilita de eso yo creo que está ahí hablando me parece es sumamente interesante eso ¿no? esto es el orden de la falta claro porque ahí y eso eso articula un montón de cosas ¿no? articula el amor de transferencia articula el saber en tanto producción en el en el en el marco de la transferencia me parece que es condición de posibilidad por lo menos para el tratamiento de la neurosis ¿no? por lo menos para el tratamiento de la neurosis habría que ver las otras condiciones de posibilidad cuando no hay nombre del padre claro porque justamente porque el tema del el tema del amor ahí nombrado es justamente la primera manera de nombrar al amor la manera más inicial de nombrar al amor es el amor al padre que es la es la identificación primaria o sea de ahí viene la palabra si se quiere la saga de la palabra amor de ahí viene entonces es evidente que tiene que ver el tema del nombre del padre en el sentido más singular del término no los nombres del padre estoy hablando de el nombre del padre tiene que ver en relación a esta cuestión a esta cuestión totalmente localizada totalmente singular y totalmente primaria digamos que es la identificación primaria y el amor al padre uno podría decir en la trama edípica porque el amor al padre incluiría ahí la trama edípica incluiría ahí el discurso materno también bueno vamos a vamos a este párrafo ahora venimos yo voy leyendo de cómo va llegando hasta ahí porque me parece para es notable que el saber inconsciente se haya revelado se haya construido la verdad del inconsciente la revelación del inconsciente como saber esa revelación del inconsciente se haya hecho de manera tal que la verdad del amor o sea la transferencia no hizo allí más que irrupción llegó en segundo lugar y nunca se supo bien hacerla volver a entrar salvo bajo la forma del malentendido de la cosa imprevista de la cosa con la que no se sabe qué hacer salvo decir que era preciso reducirla incluso liquidarla esta observación por sí sola justifica que un pequeño libro sepa hacerla valer porque además es necesario compenetrarse de esto que de la experiencia analítica la transferencia es lo que ella expulsa lo que ella no puede soportar sino padeciendo por su causa fuertes dolores de estómago si el amor pasa aquí por ese estrecho desfiladero de lo que lo causa y con ello revela el carácter de su verdadera naturaleza no vemos que vale la pena repetir su pregunta porque es difícil no confesar que el amor ocupa un lugar aun cuando hasta aquí nos hayamos reducido como se dice a devolverle sus deberes con el amor pagamos ofrecemos un óvulo intentamos por todos los medios permitirle alejarse darse por satisfecho ¿cómo puedes abordarlo? en Roma prometí para ya no sé cuándo dar una conferencia sobre el amor y la lógica al prepararla advertí la enormidad de lo que soporta mi discurso pues prácticamente no hay nada que me haya parecido dar cuenta de ello en el pasado por poco que fuere advertí que al fin de cuentas no por nada Freud en lo que yo citaba la vez pasada el intitulado psicología llamada justamente de las masas y análisis del yo confronta la identificación con el amor y sin el menor éxito para intentar tornar aceptable que el amor participa de una u otra manera en la identificación sencillamente sencillamente allí está indicado que el amor tiene que ver con lo que yo aislé bajo el título de nombre del padre porque él va a la primera identificación que Freud ubica como la primitiva primitiva que es el amor al padre el amor al padre que está en ese texto pero es amor al padre al del porque amor dei eso es tomado del latín amor dei dei significa al y del el amor del padre el amor al padre es muy extraño el nombre del padre al que antes aludí irónicamente cuando dije que tendría relación con la antigüedad de la familia qué puede ser qué es lo que el Edipo el susodicho Edipo nos enseña sobre esto y bien no pienso que esto pueda abordarse de frente por ello en lo que hoy proyecté decirles y sin duda en razón de una experiencia que a mí mismo me había fatigado quisiera mostrarles cómo se amoneda ese nombre ese nombre que en pocos casos no vemos al menos reprimido para llevar ese nombre no basta que aquella en la que se encarna el otro el gran otro como tal el otro con la mayúscula aquella digo en quien el otro se encarna no hace más que encarnarse encarna la voz a saber la madre la madre habla la madre por la cual la palabra se transmite la madre hay que decirlo es reducida a traducir ese nombre por un no por un nodo no nodo no 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 nombre no non de no in nodo está esta cuestión claro porque es es un decir que no él justamente el no que dice el padre lo que nos introduce en el fundamento de la negación cabe preguntarse si se trata de la misma negación que forma círculo en un mundo que al definir alguna esencia esencia de la naturaleza universal o sea lo que se soporta del todo justamente rechaza que rechaza fuera del todo llevado por ello a la ficción de un complemento al todo y hace a todo hombre responder por eso lo que es no hombre bueno acá me parece que parar no hay que parar porque está muy encriptado esto está muy encriptado pero está claro que él ubica un decir de la madre yo creo que se trata de un decir que no pero no es una prohibición pero no no porque porque el problema es porque la cara está funcionando en el francés y acá está la palabra es nom nom no es un no solamente sino nom que está implicando en la negación también un nombrar es decir en la negación también es un nombrar juega con esa con eso que tiene el francés ahora hay una cuestión que me parece importante acá me parece muy importante ¿por qué? porque ubica a ver ubica cualquiera de nosotros lo voy a decir así proviene de dos padres ¿no es cierto? de nuestros padres que serían nuestros padres proviene de dos proviene de dos pero de uno de un padre proviene del padre que tenía o tiene digamos según felizmente si se los tiene o no que tenía o tiene nuestra madre de su propio padre claro ese es un tema hay un padre que viene de lo materno y hay un padre y hay un nombre y hay un padre que es el padre real digamos es el padre concreto que ya no que habla desde él diríamos así que habla desde él desde su castración y de lo que él puede nombrar diciendo no o nombrando no o nombrando digamos ¿no? entonces esto me parece muy muy importante porque a veces se comete la me parece la cosa jodida de cuando como uno habla del nombre del padre parece que la madre no existe ¿no? digo y él habla de un amonedamiento bueno pero el amonedamiento es como se encuña una es decir vos viste que la 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 moneda viene una que se da una ¿no? y encuña se encuña se pone el nombre se pone el nombre se acuña se acuña la moneda se acuña entonces es decir es importante este movimiento este golpe de acuñar de acuñar sobre algo que ya es una que ya es una estructura que ya es una estructura que tiene que funcionar y acá acá yo hago una una disquisición ustedes me me perdonaron pero yo siempre voy a disquisicionar algo ¿no? es decir que es que ¿cómo? porque el acán después viene con el RCI plantea después cuando viene fundamentalmente sobre el sintón plantea la cuestión del cuarto es decir no plantea solamente el tres borromeo el tres borromeo tiene una acción de un cuarto de un cuarto en realidad es un un nudo borromeo en el sentido de que si sacas uno se desarma se desarma el nudo pero funcionando en el cuarto es decir es un cuatro que funciona sobre lo borromeo del tres entonces yo digo esto yo digo esto cuando uno está uno en principio está funcionando el loborromeo del tres está funcionando el loborromeo del tres uno es lenguajero porque funciona el loborromeo del tres que es uno puede pensar uno puede pensar que es eso que inevitablemente quien es el que primero le habló a uno en el oído la mamá no hay no hay otra el que el primer ser que le habló a uno y le dijo a Jo y le cantó fue la mamá fue la mamá ella es la que le planteó la estructura que traía la estructura terciaria pero con el cuarto con el cuarto paterno de ella digamos que le habló que nos habló a cada uno que nos habló a cada uno ahí es donde yo ubico una cuestión que me parece importante esto me parece importante porque ahí es donde puede uno pensar en la cuestión esta tan mentada que trae la can de la singularidad y la pluralidad del nombre del padre porque si uno de entrada no recibió no recibió el nombre del padre en forma singular tiene toda la posibilidad de ser un psicótico pero de entrada punto no hay vuelta se entiende esto ¿por qué? porque nuestro padre real nuestro querido para mí nuestro querido padre real ¿qué es lo que ha hecho? ha hecho funcionar su propia castración pero en algo que ya lo podía escuchar a él que en alguien que ya funcionaba lenguajeramente porque la madre lo permitió digamos también ¿se entiende? si la madre no permite que el cuarto de ese padre con la ley con la ley con la orientación digamos no lo permite y hace un connubio con su hijo digamos un connubio totalmente incestuoso con su hijo ese padre real con el con el con el con el nombre con los nombres del padre que él tiene que introducirle no los va a poder hacer claro pero en ese caso no hay función materna ¿cómo? en ese caso no hay función materna porque la función lo que está planteando la función materna incluye el nombre del padre si no, no hay función no hay madre no hay función no hay función no hay madre agrega un poco a lo que estoy planteando obvio porque tiene que haber complejo familiar son funciones bueno claro que hay madre que la madre está en relación pero justamente si hay función paterna efectivamente como vos decís tiene que haber función materna porque en los casos hay per se función materna entonces acuña la función paterna claro porque ahora el psicótico es tan lenguajero como nosotros el psicótico pero para para ahí con el psicótico porque Lacan acá dice algo que por lo menos acá en esta clase no sé qué diría más adelante pero acá no habla de psicosis habla de locura que no es lo mismo habla de locura pero para para y la forclosión del nombre del padre no daría psicosis acá en esta clase daría locura es lo que te estoy planteando pero es lo que voy a a lo que estoy planteando es lo que estoy planteando es una cuestión que a mí se me va ocurriendo que una cosa ubico la singularidad del nombre del padre en ese acuñamiento materno llamémosle digamos por decirlo por decirlo cronológicamente no sé cómo decirlo es estructural pero al mismo tiempo hay una cuestión primera que es cronológica digamos es estructural pero hay una cuestión es decir ese es el nombre del padre que que hace a la cuestión singular de si sos psicótico o no ahora la cuestión la cuestión por eso es lo que la vez pasada lo hablábamos por eso que una cosa es lo que dice Vaperó que una cosa es la forclusión del nombre del padre único y singular y otra cosa es la cuestión forclusiva sobre los discursos que ya el lenguajero va a enfrentar en su vida es decir una cosa es forcluir tener forcluido el nombre del padre no está el nombre del padre y otra cosa es la cuestión de la forclusión empleada en ya un tipo que ya está funcionando lenguajeramente y que entonces pero acá plantea eso no en el orden de la psicosis ni en el orden de la locura pero no es la discusión ¿por qué no seguimos con el texto? te digo porque es importante para tratar de ubicar esa cuestión de la forclusión ya en el no en el sentido de una falla sino en el sentido de una falta o sea lo que hace Vaperó es ubicar en el plano de la represión y la sublimación también la forclusión porque todo eso es discursivo es ya discursivo yo diría que ¿puedo preguntar algo? no seguimos con el párrafo porque si no nos perdemos siempre a la ronda y acá hay muchas cuestiones para discutir en este rango que las pasamos por alto digo si vamos más adelante a ver lo forclusivo ahora Marité tengo una duda ¿no? porque estamos con esta cuestión de el nombre del padre la primera identificación la posibilidad de que esté en vigencia la función materna para darle lugar a la función paterna ahora hay un discurso que creo que es el discurso de clausura de Lacan donde él dice que se necesitan al menos tres generaciones para que advenga un psicótico un psicótico entonces yo pensaba esto en relación a la función materna ¿no? en esto que estábamos hablando claro por eso bueno ver lo que estoy planteando yo no pienso de esa manera claro no porque acá digamos en la clase me parece que no está abordando no no sé pero yo me llego a eso acá todavía está planteando forclusión y uno se pierde en la idea de forclusión del nombre del padre pero otra cosa es ubicar ubicar la maniobra la maniobra la operación de forclusión ya en una cosa sobre el discurso sobre los discursos es diferente es diferente claro que no hay lugar o sea lo forcluso para cada uno si no sos un psicótico te lo digo en términos concretos si vos no sos un psicótico a tu viejo le podés haber escuchado o no lo que te dijo o no porque por ahí no te dijo tal cosa quedó eso forcluido y no es que vos no lo escuchaste él no te lo dijo hay una cuestión ya de relación entre el hijo y el padre por decirlo así de escucha y de emisión de la palabra bueno ahí es donde puede funcionar la forclusión en el discurso igual igual yo voy un poquito antes de esto que es lo que plantea de Freud de la psicología de las masas tranquilo vayamos a antes yo no lo termino de entender la verdad claro leamos psicología de las masas no yo lo que creo acá como siguiendo este párrafo porque digo siempre llegamos a la misma discusión yo me quiero centrar pero no por una cosa obsesiva sino porque si no pasamos por alto todo lo que dice acá yo quiero seguir siguiendo el eje de la clase porque si no cada uno tiene sus intereses yo entiendo que vos te interesan otras cosas pero tratemos de situar la lectura de esto porque si no esto nos queda todo colgado porque él acá plantea esto no se puede abordar de fe esta cuestión de esta encarnadura la encarnadura de la voz de la madre la madre habla la madre por la cual la palabra se transmite la madre es reducida a traducir ese nom por un nodo es decir en realidad lo interesante es ubicar la dimensión del nombrar articulada al decir que no entonces yo lo que les proponía ubicar es porque acá Lacan en lo que sigue va a plantear que ese decir que no es decir siempre que no a la excepcionalidad de un goce que el no del padre no es una prohibición de todo que todo está prohibido que no hay que no se masturbarse que no hay que hacer cosas raras el padre de la horda lo que está a lo que se dice que no es a la excepcionalidad es decir a ese goce absoluto desenfrenado único total ¿no? es decir a este goce absoluto que Ovalo dice que es el goce de la existencia lo que ustedes quieran poner ahí porque se trata de así no yo lo traduzco por ese por ese lado pero bueno dice ahí en la traducción que nodo en la que vos tenés ¿cómo? dice nodo en la traducción dice nodo en la que vos tenés no dice por un no por un no por un no bueno no pero está está jugando pero ¿por qué? porque la madre se lo habló por un no perfecto por un no la función materna la función materna ya funciona desde la castración ya funciona desde la castración claro porque es un no pero así vamos pero ¿por qué es un no? un no ¿a qué? yo te digo sigo leyendo acá porque está medio confusa para ver si se entiende pero me interesa ir al texto porque si no sacamos siempre le hago el texto pero ir a lo que a uno le interesa discutir y bueno a mí también me interesa discutir otra cosa cabe preguntarse si se trata de la misma negación que forma círculo en un mundo que al definir alguna esencia esencia de la naturaleza universal o sea lo que se soporta del todo entonces hace a todo hombre responder por eso lo que es bueno digamos está lo hombre y lo que es no hombre ¿no? esta cuestión del entonces a decir ¿no se siente acaso que hay una abertura de ese no lógico al decir no? la veance bueno hay una veance al decir no al decir no proporcional yo diría yo para soportarlo a saber lo que hago funcionar en mis esquemas acerca de la identificación sexual o sea que todo hombre no puede confesarse en su goce es decir en su esencia fálica para llamarla por su nombre que todo hombre no llega sino al fundarse sobre él esta excepción de algo el padre en tanto que proposicionalmente él dice no a esa esencia es decir el desfiladero del significante por el cual pasa al ejercicio ese algo que es el amor es muy precisamente ese nombre del padre que solo es no a nivel del decir y que sea moneda por la voz de la madre en el decir no de cierto número de prohibiciones justamente es bueno es medio de lo que venimos hablando concretamente son las dos claro yo me tengo que ir perdón yo también yo no sé les propongo si quieren yo les puedo puedo ver algo porque el tema de psicología de las masas es un quilombo todo el mundo dice hay tres identificaciones y en el capítulo de psicología de las masas hay por lo menos cinco no tres si quieren eso se los puedo traer ahí y retomar desde ahí volver al párrafo este Marité porque yo coincido con vos de que yo mañana voy a desarrollar esta cuestión del del así no en relación a la regulación de goce es decir que el nombre del padre siempre supone una regulación de goce porque es nombrar para algo para ordenar justamente los circuitos del goce y del deseo de eso se trata el nombre del padre no es una prohibición no con tu mamá el cuatro es una orientación es una orientación para el goce para el goce y el deseo entonces yo bueno acá me parece que está bueno pensar como Lacan en este seminario no toma el padre de Toten y Tabú sino el de Moisés y la religión monoteca exactamente entonces si vos querés la vez que viene entonces terminamos de regular esto si quieren dejamos acá porque digamos yo justamente mañana voy a ubicar algo de esta cuestión de lo regulado de lo desregulado el campo de la fijación de lo que queda fijado de cómo se relee lo fijado y cómo 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 se inscribe esto no regulado es decir la cuestión de lo traumático de la relación ¿no? bueno ¿lo van a grabar o no? no creo porque tienen mucha no porque escasa no 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 la verdad que no habla pero bueno no no justamente es una invitación a una conversación clínica es decir yo no voy a dar una clase vamos a introducir una serie de cuestiones con Patricia y la idea es que después entre todos podamos debatir y cada uno traiga su clínica porque si no viste ya es como hacemos acá que discutimos porque la verdad que chau chau me parece que estamos todos para discutir y para cada uno ver cómo cómo leemos esto ¿no? por eso yo estoy obsesiva con este párrafo pero es muy es muy fundamental esta parte del seminario te diría que es uno de los el nombrar para es uno de los ejes teóricos entonces si vos retomemos sí retomemos quedemos no me parece un poco más en la clase esta ¿no? sí tenemos que seguir por eso si vos podés una más por lo menos no una más por lo menos Omar si vos te podés traer entonces genial quedamos sí sí yo me ocupo de lo de psicología de las masas de la psicología de las masas bueno y los invito a los que puedan venir mañana bueno un besito chicos dejamos acá eso es para todos en fin hasta luego bueno muchas gracias hasta luego chau chau